Alrededor de mil personas llegan cada mes a Ecuador, huyendo de la violencia y la persecución en la vecina Colombia. Después de décadas de conflicto interno, la población civil continúa siendo la más afectada por violaciones de los derechos humanos como reclutamiento forzado, amenazas o asesinatos. Para algunos refugiados, aunque el marco constitucional reconoce la igualdad de derechos a los extranjeros residentes, el acceso efectivo a estos derechos continúa mostrando muchos desafíos y como expresan, no se puede ser refugiado toda la vida. Este es el caso de Nefri, madre soltera, cabeza de familia, que llegó a Ecuador en 2007 junto con tres de sus cuatro hijos después de casi una década de desplazamientos en su propio país. Un día de agosto viajó desde Bogotá hasta Quito. El día en que llegué a Quito lo recuerdo como de pronto triste, inseguro, porque llegué a un lugar bastante conflictivo aquí en Quito. A pesar de los esfuerzos de integración y de encontrar una estabilidad económica, Nefri y su familia enfrentan retos cada día. He aprendido a superarme, a evitar mis miedos, porque a veces son miedos que uno tiene fundados desde el momento de la violencia que uno sufre en Colombia. La discriminación aquí he sufrido full. Lo que pasa es que con el tiempo lo he logrado superar. Como parte de esos esfuerzos de integración, Nefri es parte de un proceso de capacitación de promotoras comunitarias. Son mujeres ecuatorianas y refugiadas, que hoy en día trabajan en sus barrios, ofreciendo orientación a personas en necesidad de protección internacional. El proceso de mujeres comunitarias fue implementado por el ACNUR, también aparte por todo esto que sufrimos nosotras. Más que todo es un proceso también de mujeres, entonces como para no sentirnos tan invisibilizadas. La promoción local de la integración y la lucha frente a la discriminación son parte de las prioridades emanadas del Plan de Acción de México de 2004, proceso en el cual los propios colectivos son actores del desarrollo. El proceso de promotoras ha ayudado bastante a los ecuatorianos también porque ellos también han visibilizado que es un refugiado y hoy en día ellos saben ya que es un refugiado. Ya no se discrimina tanto el decir vino por ciertos problemas en Colombia, sino porque fue una necesidad y una opción de vida. He aportado de pronto unirnos más, el dialogar, pongamos anteriormente, era el día a día que amaneces y te acuestas y no sabes quién es quién y hoy en día no. Iniciativa que, cuando se celebra el décimo tercer aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, muestra la capacidad de las personas refugiadas de ser agentes activos en la búsqueda de soluciones para las personas afectadas por los años de conflicto, persecución y violaciones a los derechos humanos. ¡Gracias!